A lo mejor usted lo conoce y puede cantarlo conmigo, dice así Anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti Pues yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Pues yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva sacia mi ser, y con tu fuego ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva sacia mi ser, y con tu fuego ven y purificame Así es, aleluya Si lo sabe cántelo conmigo Anhelo conocerte Señor Anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti Pues yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva sacia mi ser, y con tu fuego ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva sacia mi ser, y con tu fuego ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva sacia mi ser, y con tu fuego ven y purificame Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva sacia mi ser, y con tu fuego ven y purificame Purificame, purificame, purificame Gracias hermano, Dios los bendiga Aleluya, gracias Martín Gracias Bartos, profesor Gracias Martín Gracias processes Gracias.